Javier está de acuerdo en que esto solamente sea un trámite. Va a ser pura pantalla. Los dos vamos a seguir igual, estará aquí viviendo en su casa como si no hubiera pasado nada. Con mayor razón, cásate conmigo. Si es un mero trámite, si quieres, nos casamos y nos divorciamos en un mes. No, ya que cobres el dinero. Yo no me voy a aprovechar de la situación. Javier tampoco. ¿Estás segura? Sí. Además, no le puedo hacer esto a Dafne. Imagínate. O sea, la lastimaría muchísimo. Lo tomaría muy mal. Esto, amiga, yo se lo explico. Lo va a entender. Hay una razón. No, no, Esteban. No, ya tengo todos los análisis, ya tengo la cita. No, ya. ¿Sabes qué? Me tengo que ir. No, no, no. Por favor, Esteban. ¿No te puedes ir? Déjame salir. Por favor. No, ya, Esteban, por favor. Dame un segundo. ¿Un segundo para qué? Esteban, ya. Déjame salir. Esteban, ya. Alanza. Por favor. Ya, déjame salir. Por favor, ya. No, ya, no. Ya está. Se me trajo algo tarde. Perdóname por lo que voy a hacer. No, esta, por favor. No, por favor. Shh, shh. Y, conición que no es normal. Solo quiero estar contigo, aunque no puede nada mal. Sí, ¿qué estará pasando ahí adentro? Ya se tardaron mucho en salir. No sé, pero esperemos en que este Esteban la pueda convencer para que no se case. No. ¿Qué te dije? No, creo que Esteban es capaz de todo para evitar la boda. Pero que... ¿Aranza va desmayada? No creo. ¿Qué te dije, don? No. No dejo de pecho Es mi corazón que no es normal Solo quiero estar contigo Aunque lo que diga que amal Es algo subinatural Estoy cerca de ti Pero no digo nada Liliana Esteban, soy Arturo de la Riva Arturo Esteban, yo sé que Arance está contigo Sí, 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 aquí está Quiero que la lleves de inmediato a la casa Mira, Arturo, déjame explicarte algo Esteban, no... Por el poder que me confiere la autoridad de la escuela Los declaro marido y mujer Muy bien, ya están casados Tranquila, Aranza ¿Estás bien? ¿Estás conmigo? A ver, ¿en dónde estamos? Lejos del registro civil ¿Qué? No, no, yo me tengo que casar Bueno, te saqué de ahí para que no te casaras ¿Por qué? Porque te hice un favor ¿Y quién te dijo? ¿Ileana? Claro Tenía que ser la metiche de Ileana Deberías estar agradecida con ella Bueno, llévame al registro que Javier debe estar muy preocupado por mi sí Ya sabes que no me importa lo que piense el viejito ese No te voy a llevar para que hagas la estupidez de casarte Ah, o sea, y según tú casarme con mi novio es una estupidez No lo conoces ¿Tú qué sabes? ¿Qué intenciones tiene al casarse contigo? Otra vez vas a empezar con tus cosas Imagínate que fue por el dinero Ni tu papá ni tú van a ver el dinero del fideicomiso No, el que no lo conoce eres tú Ok, si por lo menos hubieran hecho un contrato prenupcial, ok, te la creo ¿A ver, cómo se te ocurre que le voy a decir a mi novio que quiero firmar un contrato prenupcial? ¿Qué tiene? Si fue por ayudarte Ay, bueno, y tú lo hubieras hecho, ¿no? Yo lo hubiera hecho Yo soy capaz de hacer lo que sea por ti, ¿no te has dado cuenta? Sí, me queda claro, eres capaz hasta de raplarme ¿Sabes que te puedo denunciar? Sí, también sé que no lo vas a hacer Ay, ¿por qué estás tan seguro? Porque te conozco Y también sé que pronto te vas a dar cuenta que estabas equivocada Ya, llévame a mi casa, ¿sí? No, no te voy a llevar hasta que me prometas que ya se te salió de la cabeza la idea de casarte con el estúpido ese Ok, ¿no quieres? Me voy yo sola ¿A dónde? A ver Aranz, espérate Suéltame Que el herme de un sueño equivocado te haga soñar conmigo